Hoy, viernes 31 de diciembre del año 2021, quiero presentarles el comité veedor que nos acompaña para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo y también estuvo presente en nuestros persorteos que se realizaron a través de nuestra fanpage de la Lotería del Rizeralda. En esta noche nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería del Rizeralda, Walter René Molano, la delegada de Control Interno, Luz Miriam Espinosa, delegado de la Secretaría de Gobierno, Luisa Fernanda Henao Zuluaga y el delegado de apostar, John Jairo Benjumea Castro. Muy bien, televidentes, gracias por su compañía y vamos a iniciar con nuestros cuatro secos de 30 millones de pesos cada uno. A la beca, suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las balotenas. Nuestro primer seco para la beca, 5, 1, 1, 8, de la serie 199. 5, 1, 1, 8, de la serie 199, el número ganador por 30 millones de pesos de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco para la beca en esta noche. Suerte para todos ustedes. Segundo seco para la beca por 30 millones de pesos, el número ganador es 6, 1, 5, 4, de la serie 35. 6, 1, 5, 6, 1, 5, 4, de la serie 35, el número ganador para nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro tercer seco de la noche. Suerte para todos ustedes. Para la beca, tercer seco, son 30 millones de pesos. El número ganador es 2, 5, 2, 3, de la serie 157. 25, 23 de la serie 157, el número ganador por otros 30 millones de pesos de nuestro tercer seco para la beca. Cerramos nuestros cuatro secos con el siguiente número. Suerte para todos ustedes. Cuarto y último seco para la beca, 5, 6, 3, 1, de la serie 79. 5, 6, 3, 1, de la serie 79, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Así cerramos nuestros cuatro secos de 30 millones. Vamos por nuestros tres secos cafeteros cada uno por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. El número ganador es 0, 2, 5, 1, de la serie 30. 0, 2, 51 de la serie 30, el número ganador de nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco de 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Segundo seco cafetero. Número ganador, 9, 7, 9, 7, de la serie 0, 9. 97, 97 de la serie 0, 9. El número ganador de nuestro segundo seco cafetero por 35 millones de pesos. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero por otros 35 millones de pesos. Y por otros 35 millones de pesos el número ganador es 8, 8, 4, 9, de la serie 0, 9, de la serie 0, 9, de la serie 0, 9. 18, 144. 88, 49 en la serie 144. Es nuestro tercer seco cafetero. Así cerramos nuestros secos de 35 millones de pesos. Pasamos a nuestros secos de 40 millones de pesos. Son dos. Está el negocio. Suerte para todos ustedes. vamos por nuestro primer seco primer seco para el negocio 7 7 0 8 de la serie 80 7708 de la serie 80 el número ganador de nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos vamos a conocer el número ganador por otros 40 millones de pesos de nuestro segundo seco para el negocio para el negocio por 40 millones de pesos nuestro segundo seco es 8 4 6 3 de la serie 149 84 63 de la serie 149 el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio vamos por nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos suerte para ustedes por 45 millones de pesos nuestro seco compra auto es 3 1 2 8 de la serie 145 nuestro compra auto por 45 millones de pesos el número ganador es 31 28 de la serie 145 vamos a por nuestra escalera millonaria otros 45 millones de pesos están en juego muy bien y por 45 millones de pesos tenemos el número ganador 4 9 4 9 de la serie 146 49 49 de la serie 146 el número ganador de nuestra escalera millonaria antes de nuestro premio mayor les queremos presentar a todos ustedes a través de nuestra pantalla de telecafé los números ganadores de nuestros presorteos 12 secos por 20 millones de pesos cada uno nuestros secos de paseo y también les vamos a presentar nuestros secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno aquí tienen los números ganadores de nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno primer seco 47 de la serie 64 79 17 de la serie 189 61 0 9 de la serie 185 83 58 de la serie 05 49 90 de la serie 137 28 46 de la serie 159 85 35 de la serie 61 28 14 de la serie 174 36 26 de la serie 03 54 43 de la serie 174 80 03 de la serie 125 y 40 17 de la serie 132 y nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos los números ganadores fueron 80 28 de la serie 22 31 57 de la serie 41 73 05 de la serie 112 86 33 de la serie 22 99 08 de la serie 173 felicitaciones a las personas que acertaron con estos sorteos de la lotería del Risteralda hoy viernes 31 de diciembre del año 2021 y para este sorteo 27 24 quiero llegar a ese momento muy esperado y ese sorteo del premio mayor de la lotería del Risteralda con la autorización de nuestra delegada delegada damos autorización autoriza muy bien siendo autorizado les deseamos a todos ustedes muchísima suerte y que inicie el sorteo de las loteras para conocer el número ganador por esos 1.400 millones de pesos se detienen por completo las baloteras y tenemos número ganador en esta noche de lotería del Risteralda 8 4 6 2 de la serie 198 repetimos 8 4 6 2 de la serie 198 5 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 11 12